o no un boom alope se puso loco y nos quiere atacar y lo peor es que el único que está cerca es ben amor y si le ataca cuerpo a cuerpo el boom alope va a explotar bueno si lo atacamos a distancia también pero no vamos a estar cerca de el radio de acción así que gente vengan para acá en nuestro episodio anterior descendimos en cápsulas de escape al planeta bait 1 y apenas llegamos ben amor y comodoro se pusieron de novios más allá de eso tenemos como plan construir una nave espacial y escapar del planeta pero falta bastante para eso para cada uno se atacó gel dyer miembro de una facción industrial enemiga lo capturamos y ahora estamos intentando convencerlo para que se una a la colonia así vamos a empezar el episodio de hoy anunciando que la gripe de ben amor es extrema en este momento la inmunidad está en el 89% y el avance de la enfermedad 84 el primero que llega a 100 ganas pobre ben amor bueno nada todavía faltan cuatro horas para que le den el último tratamiento así que esperemos que sobreviva calculo que sí pero nada esto de emergencia médica como un cartel acá a la derecha es un poco alarmante listo comodoro hace tu magia con la medicina y esperemos que tu novio amante prometido lo que sea sobreviva sobreviva esta gripe si calculo que va a sobrevivir bueno fantástico recién perdón comodoro recién tiene un 5 sobre 20 medicina bueno también eso explicaría por qué la curación no fue tan buena pero de vuelta se ve que el nuestro prisionero gel tiene mucha mejor inmunidad en general porque no lo cuidamos tanto y se recuperó interesante desarrollo de eventos acaba de caer del espacio una persona que pertenece a los fabulosos soldados que son nuestros enemigos los que derribar nuestra nave los fabulosos soldados por favor es el nombre más gay del mundo son piratas y son piratas gay pero bueno nada así que vamos a ver es una persona con características muy interesantes así que la vamos a capturar si emergencia médica ya se ven amor ya te curaste 99% bueno ya está ya se va a curar que bueno porque la verdad podría haber muerto de una gripe que bajón como dro oh donde está oh no el min se recuperó así que se está escapando bueno nada no la podemos capturar maldita sea y si la atacamos no la podemos matar y se diría terrible mientras el hombre salvaje ace está comiendo hongos nada malísimo ermín podríamos podrías haber sido parte de nuestra facción pero bueno nada oh no la gente se siente mal porque no ayudamos a la pirata pero la pirata se fue sola ok se fue herida pero que vamos a hacer atacarla para salvarla no tiene ningún sentido oh que bronca ven amor ya se curó no solo eso sino que además ahora está usando un gorrito de piel así que ahora puede resistir un mínimo de 8 grados fantástico listo lo que necesitamos y todavía se considera que está desnudo así que todo bien oh no odio este tipo de de misiones alguien nos pide que vayamos a rescatarlo es un hombre de 63 años está en el dibujo de esta personita caída y nosotros estamos en la casa celeste no no tenemos no tenemos gente para defender la base no tenemos alguien para mandar acá no tenemos camas portátiles no tenemos o sea no 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 podemos es no 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 debería ser una pregunta el tema es que por ahí nuestra gente como le gusta hacer caridad se va a sentir mal si no podemos rescatarlo pero bueno nada hacemos lo que podemos una vez más nos visita la alianza Nacuausia algún día voy a aprender a decir ese nombre nos adora esta gente y como casi no teníamos dinero mandamos a que iban a hacer un poco de minería de plata de urgencia bueno vamos a ver si tienen algo interesante qué desgracia no tenemos casi nada para vender y esta gente tiene tres libros es una de las cosas que queremos y necesitamos vamos a comprar este libro el que lo lee no solamente se entretiene sino que además aprende lecciones sobre combate cuerpo a cuerpo y la descripción de este libro dice que en la primera edición había 50 páginas en las que hablaba de otro tema y en la segunda edición se sacaron esas páginas así que nada vamos a vamos a comprar esta segunda edición nos vamos a quedar con muy poca plata pero ya está queremos libros así que ¿dónde está el libro? sí gracias Benamor se va a poner a leer ya mismo buenísimo qué qué educado no sólo eso sino que además va a mejorar su su capacidad para el combate cuerpo a cuerpo Benamor sigue leyendo y dice que el que este libro es sorprendente porque cubre una de las áreas que le interesa muchísimo que es el combate así que nada bueno me alegro Rey increíblemente ya pasaron 30 días desde que llegamos al planeta y Comodoro está observando las estrellas oh debe estar nostálgico estamos en otoño todavía no sabemos qué tan duro va a ser el invierno acá pero por si acaso ya tenemos abrigos y en algún momento si Benamor tiene frío ya me ah pero porque está en la heladera pero igual en algún momento va a tener que vestirse otra vez lamentablemente y su humor no va a ser tan bueno como resultado así de la nada Benamor y Comodoro se están por casar mientras que Iván está criticando la capacidad de cocina de el hermano de Benamor ok típico insulto de Rimworld por cierto Benamor está desnudo no bueno no técnicamente está usando un gorrito así que acá se viene la ceremonia con un solo testigo y ahora quieren dormir juntos así que nada bueno le vamos a construir una cama para que estén legalmente casados oh no mi Benamor tuvo una larga charla con que Iván sobre la tolerancia y no están de acuerdo en su punto de vista así que siguen llevándose muy mal qué pena tenemos un una ola polar que va a invadir todo eso significa varias cosas primero que tenemos que cosechar todo pero urgentemente no vamos a cultivar nada más hasta un nuevo aviso y Benamor se tiene que poner ropa no va a estar feliz pero bueno ya sé que son las 2 de la mañana pero tienen que ir a cosechar ya y Benamor de vuelta lamento que tengan que ponerte ropa pero no hay alternativa en este momento puse a toda la gente a cosechar por más que no todos son geniales con con las plantas pero nada ah sí están muriendo las plantas apúrense listo oh no el pobrecito de Ace tiene una hipotermia extrema el frío le está cargomiendo todos los dedos vamos a ver si lo podemos ayudar el tema es que va a seguir siendo salvaje pero que Iván hace algo pobre chabón no murió Ace no pudimos hablarlo a tiempo la hipotermia ya qué bajón maldita sea Ace no sobreviviste al golpe de frío a la ola polar perdón estamos siendo atacados por conejos espero que no sean muchos son dos estamos bien son tres son este el tercero acá nomás bien esto es un peligro real vamos a enfrentarnos a ellos che como está Gazpacho bien los Jacks viven en las montañas así que no van a tener problemas para sobrevivir al frío vengan para acá chiquis acá vienen estos desgraciados ah no el conejo del mal che este conejo hizo mucho daño bueno mucho daño es bastante relativo pero de hecho voz está bastante bien no va a usar medicina y vos no sufriste nada de daño bueno comida gratis no este no este se está descomponiendo bien y todos ustedes vayan a a curarse por favor y justo se nos informa que ya no hay ola polar así que para Comodoro vos sos lo que estás peor ¿quién más sabe sobre medicina? nadie nadie bueno bueno Comodoro atendete solo después vas a atender a Keivan finalmente Chele está muy cerca de unirse a nuestra colonia y Comodoro está totalmente curado buenísimo tenemos una buena oportunidad de cazar este múfalo porque se separó del resto de la manada así que si contraataca probablemente va a contraatacar solo pero primero vamos a reclutar a Chele si es que acepta y vamos a cazar al múfalo todos juntos va a ser nuestra primera actividad para llevarnos bien magnífico Chele es parte de la colonia bienvenido a diferencia de lo que es habitual con el mod psicología la gente se queda bastante resentida después de haber sido prisionera lo cual es muy obvio sin este mod de repente un prisionero puede salir de la prisión y amar a todo el mundo pero bueno acá solamente se lleva bien con Nassim porque fue la persona que lo reclutó y lo estuvo convenciendo todo este tiempo en fin toda esta chachara pero es momento de cazar al múfalo y esperar que no contraataque y sobre todo que no nos ataque la manada vos llegas no no importa quedate un poco cerca lo importante es que no se acerque mucho a la manada que de hecho es lo que está haciendo pero esperemos que la distancia sea suficiente muy bien tenemos un múfalo eso nos va a proporcionar piel de buena calidad y carne sería buenísimo cazar toda la manada pero de vuelta es muy peligroso así que por ahora no oh no un boomalope se puso loco y nos quiere atacar y lo peor es que el único que está cerca es Benamor y si le ataca cuerpo a cuerpo el boomalope va a explotar bueno si lo atacamos a distancia también pero no vamos a estar cerca del radio de acción así que gente vengan para acá y Benamor mantenete relativamente cerca muy bien bueno y ahora vamos a apagar el incendio porque ya veo que se nos quema toda la pradera salvo Gel que no apague incendios pero de vuelta no porque él sea pirómano sino porque sufrió un trauma con el fuego cuando era chico igual estaría buenísimo que hubiese ayudado Gel porque nos llevó varias horas con tener este incendio maldita sea y ahora vamos a hacer nuestra celebración anual el ritual se llama Eid y básicamente Benamor va a dar un discurso pero tenemos pocas chances que salga bien porque no tenemos un líder oficial de la colonia Benamor es solamente el día moral y no tenemos un altar propio de nuestra religión así que bueno haremos lo que podemos tristemente nuestro ritual anual fue considerado aburrido así que la gente no va a estar de muy buen humor es comprensible igual y lo teníamos que hacer porque ocurre en esta fecha un cortocircuito bueno todo el mundo menos Gel vayan a apagar el incendio por favor que hacen 70-80 grados dentro de la habitación el horror y Gel está de mal humor ¿se puede saber por qué? bueno por el festival que salió mal y porque tiene o bueno le falta una mano y tiene una herida permanente en un ojo casi no le funciona todo mal con este pobre hombre esto es un poco miserable de nuestra parte pero vino una caravana de guerra nos regalaron un arco y después vino un pequeño grupo de la misma facción y le vendimos el arco que nos regalaron ya sé ya sé es muy miserable pero nuestra gente según nuestra ideoligión no aprecia las armas de tecnología neolítica y eso incluye arcos cortos así que no lo íbamos a usar se lo vendimos de nada gente Benamor podrás usar tus palabras de aliento con el Gel que no la está pasando bien a ver si funcionó incrementó su humor en 8 porque básicamente Benamor es el psicólogo no oficial de esta de este grupo así que nada Gel se va a empezar a sentir un poco mejor Ana Gazpacho de supuesto no está haciendo nada hay que ver si no se va a quedar sin comida cuando llegue el invierno pero lo cual falta poco debemos construir un establo si bien los Jacks soportan muy bien el frío pero aún así quizá ni se acuerden pero habíamos recibido una misión para rescatar a una persona y yo dije que era imposible porque quedaba lejos porque no tenemos camas portátiles ni comida para llevar resulta que esa persona es el padre o era el padre de Keivan ¿por qué nadie me avisó? bueno yo también podría haber fijado pero el tema es que esas misiones no te avisan tenés que fijarte individualmente en las características de cada persona que bajón pobrecito no teníamos forma de rescatarlo o si teníamos forma pero iba a ser muy malo para nosotros y quizá ni siquiera sobrevivíamos el viaje así que todo mal nada terrible ok nos llega una alarma de que un huargo si quiere vengar porque lo atacamos pero en realidad no lo atacamos nosotros lo atacaba esta gente bueno ya está nos serviría de comida ni siquiera sabía que nos estaba visitando gente oh si caballos siempre quise tener una granja con caballos ya está vamos a adoptar una yegua y vamos a ver si podemos empezar a criar un montón de potrillos sería entretenido bueno finalmente le fabricamos un pequeño establo a nuestro estimado gazpacho de vuelta no creo que pase frío le hicimos una camita pero dudo que la necesite puede dormir a la intemperie bueno quizá no sirva si tenemos caballos estaba pensando por qué gel es tan malo disparando porque tiene una sola mano uy y encima sacó la remera por qué ah porque ya es de muy mala calidad pobre gel hay una forma de hacerla aunque sea una mano no sé de madera creo que sí vamos a averiguar a ver gel que estás de tan mal humor se le murió el padre a que iban y que iban está poniéndole toda la onda y vos qué porque sos el único heterosexual de todo el grupo bueno por lo menos comodoro decidió que es momento de hacer una fiesta así que espero que eso ayude a gel que sigue trabajando che sumate a la fiesta ah también está de mal humor porque comió sin mesa oh ya terminó la fiesta no le dieron tiempo a que se sumara como gel sigue quejándose vamos a ver si ven amor puede darle un buen consejo otra vez si lo logró bueno genial por lo menos eso lo mantiene estable espero dos cosas primero un bumalope acaba de tener un ataque cardíaco eso hizo que explotara y un bumalope cercano probablemente va a morir y va a explotar también eso ya es terrible en sí mismo si no yo creo que este bumalope muere así que por favor gente no se acerquen por acá si cualquier momento este hombre este hombre este animal muere por otro lado recibimos una misión para encontrar dos libros uno es una novela considerada una obra maestra y la otra es un tratado que nos permite investigar cómo plantar árboles más rápido así que si podemos cuando pase el invierno vamos a ir a buscar estos libros podemos recuperar libros pero no podemos rescatar al padre de Keivan que terrible efectivamente el segundo bumalope explotó cerca de nuestra mesa así que vamos a apagar ese incendio para el del sur no nos vamos a molestar esto es un peligro antiguo sería interesante oh no Keivan le hizo le tiró onda a Yel básicamente haciéndole un chiste sobre Alcauciles y Yel no le dio bola básicamente esta gente no sabe hablar de su orientación sexual este hombre es heterosexual no te va a dar bola Keivan en mis buenas noticias me acabo de dar cuenta que el padre de Keivan no murió simplemente lo que perdimos fue la oportunidad de rescatarlo del lugar donde estaba así que quizá ahora es prisionero en otro lugar o es parte de otra facción que lo rescató antes no sabemos igual él se siente mal por cuánto tiempo por 21 días bueno pero es comprensible así que bueno por suerte el padre no murió oh no nos están por atacar pero que hicimos no este mundo está lleno de gente malvada que todos tienen armas cuerpo a cuerpo este es un enemigo nuevo se llama la coalición Amini así que nada que problema uno de nuestros defensores tiene cataratas otro le falta una mano y ve muy mal de un ojo el tercero tiene asma Keivan está bastante bien dentro de todo nada esperamos no morir en nuestro próximo episodio intentaremos defendernos de estas tres personas que intentan matarnos y esperemos poder capturar a alguien porque la salud de nuestros colonos no es la mejor y necesitamos gente que nos defienda y ahora cerramos este segundo episodio con la segunda hoja de personaje en este caso el integrante más joven de la colonia Keivan Corazani él y su familia crecieron en un mundo devastado por el cambio climático y la lucha por sobrevivir fue muy dura por suerte de grande logró escapar de ese mundo estudió geología y empezó a acompañar expediciones mineras y a reparar equipos hasta que un día de suerte se encontró con Comodoro y se sumó a su tripulación en cuanto a su psicología es una persona bastante más reservada y conservadora que sus amigos creen el romance y puede resultar bastante ingenuo veremos si tiene todo lo necesario para sobrevivir en el planeta Bade 1 en fin acuérdense de ponerle like al video si les gustó y suscríbanse para saber cómo continúa la historia de Keivan y compañía